bueno mi gente ya que se viene un partidazo en vivo entre cristiano ronaldo y karim benzema por primera vez gente van a enfrentar al nazar versus al itajar equipo de benzema versus equipo de cristiano ronaldo bien yo quiero ver en vídeo y ustedes también quieren en vivo así que todos en la descripción por favor espero que tengan esta app en la play store ahí está 100% legal gente está en la play store espero que youtube no me baje el vídeo para que nosotros podamos disfrutar del partido en vivo entre al nazar al itajar equipo de benzema es decir cristiano ronaldo versus karim benzema hoy mi gente así que yo sé que también ustedes quieren ver el partido a los fanáticos del bicho quieren quieren ver el partido yo también quiero ver el partido en vivo gente en vivo así que en nuestro teléfono móvil para que ustedes puedan ver así que todos en la descripción por favor y que youtube no me baje este vídeo porque youtube es muy estricto gente cuando nosotros decimos algo en sus lineamientos es otro rollo así que todos en la descripción chicos todos en la descripción por favor para que ustedes puedan ver el partido no sólo es el al nazar sino cualquier deporte en vivo ustedes lo puedan ver pero vayan en la descripción para que ustedes puedan ver el partido en vivo así que nada mi gente como siempre su humilde servidor me despido con ustedes y nada nos espera bueno cualquiera que gane gente porque son del real madrid y los del jugador de real madrid se respeta así que nada gente nos vemos